Bienvenidos a Alimentos y Regiones. En un año en que la FAO declara al año 2015 como el Internacional de los Suelos, bien viene a echar una mirada y unas reflexiones en este programa sobre la inercia que llevamos y algunas medidas que se vienen implementando para lograr realmente una producción sustentable. Nuestro país, junto con otros de la región, tiene una tarea a realizar para adecuarse a este objetivo. No olvidemos el brusco avance de la frontera agrícola producido a raíz de la expansión de la soja dentro de un marco de absoluta falta de preparación y de políticas que previeran el camino que estábamos tomando. ¿Por qué es imperativo tener la mirada de largo plazo y el marco sobre el cual vamos a tener que producir? En una visita al Rabobank en Utrecht, Holanda, conversamos sobre ese aspecto con su analista global, Justin Sherrard. One of the important trends that we see in the world at the moment is ongoing demand for soy. This is not a new story. Over the last 10 years we have increased soy production by some, roughly speaking, 100 million tonnes over the last decade. And in our view, the world will continue to need to grow demand, grow supply rather, by about that amount over the next decade or so. That is, we need about another 100 million tonnes over the next 10 years. Now the challenge that we face is that over the last decade, a lot of that additional soy has come from an increase in acreage. We have more land on which soy is planted, and that is how we have managed to keep up with soy demand. But we cannot keep increasing soy supply by bringing new land into production. We get into more marginal land. We don't have a lot more land to bring into production. So we need to shift our focus away from acreage expansion towards yield improvement. And that is a very important change that we're going to need to see over the next 10 years. Sustainability is what must mark this goal. Consciousness is waking up after voices of alarm that are coincidences of organizations and institutes in the whole world. In the year 2050 we will have the fourth part of the world's world surface of renewable land and productive by person of what we had in the year 1960. Olaf Bruchman is the chief of sustainability policies of the RAO Bank and is also the chief of RTRS, the round table of sustainable soy sauce. I think we have seen major and relevant changes over the last decade. If you look at for instance voluntary standards and initiatives by the industry to increase sustainability, they have emerged about 10 years ago. And they have come to a point where they are effective, provide farmers and the whole of the supply chains with specific tools and they're producing results. So there is really results being created and the production is improved and also there's a market demand for sustainable products. The balance between production and consumption of food has been intervened in recent years by the disruption of the biocombustibles as an important factor and exercising a strong pressure on the use of the soil. You know, I don't think we have a very clear understanding, I don't think anyone has a very clear understanding of the relationship between oil prices and food and agri prices. There was a time a few years ago when we thought that corn prices, for example, had started to follow global oil prices due to the influence of biofuels. But I think if we look back over the last few years, that correlation which appeared to exist a few years ago has become less clear. And what we now know is that oil and energy is certainly an important input cost to food and agri production around the world. We know that biofuels continue to have some influence on pricing levels. But exactly where that goes, we're a little bit less clear on now, globally, than we were a few years ago, even. What is a certainty, is the climate change. There is a lot of pressure on the agricultural land. The Rabobank is a bank created by farmers who know what we are talking about, and that leads us to push initiatives like the RTRS. The governments, they want to play a role in making supply chains more sustainable, but they also acknowledge that they cannot do it alone. In the end, the sustainable innovation needs to come from people and from businesses. They have to make it work. So, in the round tables, there's also governments supporting these mechanisms to enable businesses and farmers and producers to reach their sustainability objectives. So, it is very much a collaborative model. And, of course, you need to meet specific legal standards, and it is important to work in accordance with the law, but all of the voluntary mechanisms also recognize that. There is no easy answer here. As a consumer, we always want more. We want better quality, we want what we want to know, what we want to know, what we want to do. We want to know what we're eating, what we're eating, that it's good for us, where it's come from, how it's been produced. We want to know all of these things, but we don't want to pay any more to access these things. And I think if you, and so that's the consumer's perspective. If you take the producer's perspective, then yes, they can do lots of different things in terms of how they produce things, what exactly they produce, what sort of quality they deliver. They can tailor their production systems to meet various different requirements. But linking exactly what the market wants with what the producer can do is not getting any easier. From a producer's point of view, they have to keep an open mind, open ears, open eyes, understand what the market wants and try the best they can to respond to that without excessive investment in changing their production model. And as consumers, we need to understand that over time, food prices are going to have to increase because the challenge of continuing to feed the world means, you know, with those challenges that I mentioned around water scarcity, around land suitability and climatic changes as well, it adds up to food prices are going to continue to move up, even though we don't want them to. In developed countries, we pay a decreasing amount out of our weekly wage on food. So I'm not talking here about asking people to pay a higher amount of their disposable income on food, but it probably means that it's not going to continue to go down in the way it has in the past. So thank you very much. buenos aires es la sede de la mesa redonda de la soja sustentable rtrs nuestra región es con brasil y argentina a la cabeza el núcleo productor de la soja en el mundo y es también el área en donde más espacios naturales fueron intervenidos con este cultivo estrella y de demanda creciente la soja responsable fue un reto para demostrar que es posible y necesario adoptar el compromiso de continuar produciendo en forma sustentable y desde el año 2011 se está trabajando en ello del 2011 al 2014 rtrs evolucionó favorablemente y en el 2014 tiene para nosotros un primer efecto importante de shock de demanda que genera más confianza y buenas perspectivas en el 2015 esto el principal evento del 2014 fue una empresa de lácteos de base con base en dinamarca que tiene representación en argentina y se llama arla esa empresa compró cerca de 500 mil créditos de certificación de soja que significa 500 mil toneladas de soja que fueron producidas responsablemente y certificadas en el mundo y compradas por esta empresa y que esta empresa con esos 500 mil créditos lo que dice es yo mis vacas lecheras consumen al año 500 mil toneladas de producto de soja harina básicamente y quiero balancear mi impacto medioambiental quiero que esas 500 mil toneladas que yo consumo tener el mismo efecto positivo en la producción entonces quiero que haya 500 mil toneladas producidas de manera responsable y esponsorear esa producción si bien hoy físicamente no la puedo llevar a cada una de mis vacas quiero neutralizar ese efecto hay es algo similar a lo que se está haciendo el mercado de carbono y de balanceo de efectos negativos medioambientales mediante efectos positivos medioambientales se suman de la industria mundial de alimentos frislan campina mcdonald's nestlé unilever el campo argentino encontró el cultivo de soja una fuente de recursos y una rentabilidad necesaria que se le negaba en otras alternativas agrícolas y ganaderas esto no ha sido gratuito para el país ya que áreas inmensas han sido trastornadas para implantar este cultivo uno de los escenarios de esta transformación se da en espacios que son los humedales que están compuestos por los ríos lagunas esteros arroyos y hasta en los cultivos de arroz y sus sistemas hídricos desde la fundación humedales jean henrik nos da una idea de un aspecto que es afectado por la actividad sojera y que no es tenido muy en cuenta mira nosotros tenemos hace hace ya tres años casi un programa que se llama soja y humedales donde fuimos trabajando el tema de los impactos que tiene el avance de la soja de los últimos 19 años que son ahora que fue el crecimiento mayor de la soja sobre los humedales tanto en la zona núcleo como en zonas más de expansión de la soja y ahí hay dos se pueden separar dos dos problemas bien bastante bastante diferentes si querés uno es cuando vos tenés en zona de producción clásica o principal si querés zona núcleo tenés un campo con una laguna adentro o un arroyo adentro tenés un tipo de problemática donde vos tenés que manejar ese humedal de forma responsable si querés o sustentable a largo plazo donde tenés que cuidar de las distancias que que respetas entre el cultivo y la laguna para no contaminarla para no el tema del drenaje lo que se da se dio muchísimo en estos años es el mayor problema que se dio en los últimos años es el drenaje de lagunas es una práctica bastante común para ganar espacio de cultivo para el cultivo y producción es una práctica muy común pero tiene una consecuencia importante a nivel región cuando vos empezás a drenar lagunas eso a nivel por ahí vos no lo ves en un campo pero cuando juntas una región grande tiene un impacto a nivel ambiental muy grande yo es un problema porque eso no lo puede decidir un productor sino lo que lo tiene que decidir a nivel gubernamental hacer una planificación territorial a que es donde viene el famoso tema que nosotros también hablamos mucho de ordenamiento territorial decir bueno yo tengo un territorio y tengo que decidir que tengo que hacer y reglamentar un poco ese tipo de cosas por las consecuencias ambientales de clima regulación del clima y otro tipo de implicancias ambientales sociales y económicas que tiene el hacer de para desaparecer lagunas en escala grande así como los humedales han sido ignorados los bosques también sufrieron una devastación incontrolada incluso luego de contar con una ley de bosques que los proteja casos como el de algunas provincias del norte donde se ignoró esa ley con indiferencia no ayudan a ordenar ni crear una conciencia sobre la sustentabilidad que se proclama es un tema complejo en ley de bosques y todo lo que sea manejo de cambio de uso de tierra rtrs tiene foco en uno de sus principios en el cambio de uso de tierra en principio medioambiental la rtrs en su estándar dice que no se puede certificar soja que esté producida en tierra que se haya cambiado el uso haya cambiado su uso después de 2009 después de mayo del 2009 o sea si hubo un bosque deforestado después del 2009 y ahí plantan soja esa soja para este estándar no es certificable no no está considerada como responsable Gracias 27 también el rso de la rosa alantes ayuda a las agreses y las compradores a indicar el lugar de convención en medio ambiente asoriente como el rosa a los ecosistemas con excesivamente las altres de la rosa al haber conocido en medio mayor de conservación la rosa produce mapas para esto todo este proceso está tratando de pasar en Argentina y esto también también ayuda a los agricultores para ver las oportunidades donde pueden abrir o expandir sus agricultores en tierra que tiene un impacto mínimo de impacto ambiental. También ayudamos a educar a agricultores y facilitar a agricultores en sus decisiones por indicar dónde están las áreas sensibles. Y luego pueden hacer su propia decisión y hacer asesimientos de impacto correctos y informarlos bien antes de hacer decisiones de negocios. RTRS tiene como piso el marco legal vigente y a partir de él hay una serie de requisitos adicionales para obtener la certificación que tiende a un compromiso mayor en torno a valores éticos y culturales que he visto desde afuera son lógicos y apreciables pero según las circunstancias de diferente de complejidad. El problema es cuando desde algún gobierno no respetan la legislación vigente ahí debe empezar a jugar un rol importante de persuasión y en última instancia la condena social. El movimiento creciente de las hojas responsables es una señal que confirma que el tema de la sustentabilidad comienza a ser tomado más seriamente en todo el mundo. Importantes productores de nuestro país como el grupo Luchy, Caldenes, Nidera y otros son parte con convicción de esta corriente que crece. En la Argentina lo que por ahí el beneficio que tenemos es a diferencia por ahí de otros países es de una gran superficie de siembra directa que creo que eso mejora mucho la performance productiva y medioambiental. Creo que a medida que ha ido pasando el tiempo todos hemos ido tomando conciencia de ir mejorando agronómicamente con buenas prácticas, con la incorporación adecuada de fertilizantes, de nutrientes, de micronutrientes a los cultivos, respetando rotaciones, respetando prácticas culturales adecuadas. Creo que en los últimos 10 años hubo un proceso hacia una mejora. Creo que no solamente del lado de las empresas también los productores tienen que tomar el compromiso de empezar a producir sustentablemente y cumpliendo estas normas. Yo creo que la industria a medida que pasa el tiempo ya inminente está empezando a pedir este tipo de producción y de certificación para la mercadería. Empezamos en el 2011, certificamos por primera vez en el 2012 unas 4.800 hectáreas. Después, a medida que fueron pasando los años, fuimos creciendo hasta hoy llegar a unas 13.200 hectáreas de unas 20.000 que tenemos sembradas de soja. Unidera está certificando en los próximos años, ya tiene certificación en Uruguay y ahora en Holanda, de la cadena de custodia, que es mercadería que entregan productores que producen bajo RTRS y se certifica el volumen ese dentro de todo el proceso industrial, se mantiene ese volumen bajo la certificación. No es un trabajo en solitario, es una responsabilidad individual, sí, pero el compromiso debe ser colectivo para que los resultados sean evidentes. Y eso está sucediendo. La RTRS es un esquema de certificación. En Argentina, para darte un poco la perspectiva local, hay otros esquemas de certificación y uno importante es el de APRESID, de Agricultura Certificada. Y en cuanto a eso, RTRS tiene un convenio de cooperación con APRESID y hay unos 30 a 40 productores que están certificando los dos esquemas al mismo tiempo. El auditor va y certifica el esquema de Agricultura Certificada y el de RTRS en el mismo tiempo. Y esos productores de APRESID y RTRS están vendiendo los créditos de soja por vía RTRS y a su vez el esquema de APRESID es ampliado a los demás productos, con lo cual es un poco más del sistema de manejo integral del campo. Y bueno, en eso a nosotros nos sirve por la llegada del productor que tiene APRESID y APRESID le sirve por la exposición mundial que tiene RTRS. La presión sobre la producción en el mundo es enorme y se distorsiona con factores como el cambio climático, con lo errático de los precios de los combustibles y la fragilidad del equilibrio en la seguridad alimentaria, que es evidente que se ha convertido como subconsecuencia en una de las mayores preocupaciones del siglo XXI. Entonces, el objetivo de agendamiento es el objetivo de agendamiento global, con lo que sea, la agenda que tiene un gran apoyo para aumentarse local. Es decir, que agendamiento tenga un gran apoyo para aumentar la producción local. Así que la agenda tiene un gran apoyo para aumentar la producción local. La agenda de agendamiento digna en la parte de la que tiene un agendamiento y agendamiento que debe producir el tipo de agrocommodos para cualquier lugar donde hay un gran área en el at the lowest cost to produce those and you should allow trade to link the producer regions with the consumer regions so they are the two things which are coming up against each other one says produce it locally the other says produce it where it is cheapest and use trade to get to the demand centers the question or the challenge as we think about the future is who is extracting the most value out of that production and are those producer countries going to remain happy to just export raw materials and are those consumer countries going to be happy to import improved or value added goods so the producers look to add value do some further processing the consumers look to minimize that added value and try and keep that in country as part of their food security agenda and how those two come together is going to be very interesting to watch over the next decade and it won't be there won't be one story there it will be different in different regions different in different countries different in different commodities it is evident that no solution to this dilemma will be found out of the sustainable conception in production here there is a path and we are invited to travel in 2015 what we expect is that we have groups of work in Europe in Brazil, in Argentina beginning and what we are seeing is that now, for the first time, RTRS is running the offer behind the demand o sea, now we have to work much more to increase our volumes of offer this year we certified 1.5 million tons and bought of that 1.5 million 1.300.000 o sea, there is still a little bit more of offer than demand but the perspective and the objective of discussion are 10.000.000 tons in the next three years and to reach those 10.000.000 tons today we have to put more accelerator in the certified production than in demand the demand the demand is already wanting to put their commitments but it is also a fish and fish they are afraid of putting the commitments if they do not know that is the production because when you put a commitment in a company it is very difficult to say the arguments those which you do not have to do the civil society not allows you to say no, no, I do not have to do it because it is not o sea, if you put it make sure that it is and that is the discussion that we see now in 2015 put the bases so that we can create these commitments and have 10 million tons in three years Gracias por ver el video.